Si es verdad que tú te vas Si ya no hay vuelta atrás Ya sé bien lo que dirás Ya sé que mentiras no hay más Mírame a la cara por favor no seas cobarde Tus mentiras llegan tarde Y ya no hay nada que nos salve Mírame a la cara y no me mientas Tú no lloras si tan fácil te enamoras Y nuestro amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien llere o de quien llora Culpa del que se enamora Respirar, querer gritar y no poderte odiar Sé que hablar está de más Lo dicho, dicho está No hay más Mírame a la cara por favor no seas cobarde Tus mentiras llegan tarde Y ya no hay nada que nos salve Mírame a la cara no me mientas Tú no lloras si tan fácil te enamoras Y nuestro amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien llere o de quien llora Culpa del que se enamora Llorar no es pedir perdón No quiero darte la razón Si nunca fue mi decisión Y es que al final Ninguno dijo adiós Mírame a la cara por favor no seas cobarde Tus mentiras llegan tarde Y ya no hay nada que nos salve Mírame a la cara no me mientas Tú no lloras si tan fácil te enamoras Y nuestro amor duró unas horas Nunca ha sido culpa de quien llere o de quien llora Nunca ha sido culpa de quien llere o de quien llora Culpa del que se enamora Culpa del que se enamora Nunca ha sido culpa de quien llora Gracias por ver el video.